muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo unboxing unboxing de la tienda speedcubing argentina la mejor tienda de argentina y en este unboxing vease una caja que apenas entra en la pantalla hay muchas cosas interesantes así que en principio vamos a sacar y vamos a ver todo pero que sepan que lo que salga de esta caja va a dar por lo menos y para unos 4 o 5 vídeos más porque la verdad que ahora cuando salgan las cosas de la caja se van a enterar porque se los digo bueno vamos a develar el misterio que igual veré qué foto pongo en el vídeo y quizás ya se vean algunas de las cosas pero voy a pensar bueno realmente son todas cosas interesantes que la tienda speedcubing argentina me ha conseguido y que se lo agradezco muchísimo porque hay algunas de las cosas que están aquí que son bastante difíciles de conseguir voy a empezar por esto vamos a sacar dos cajitas en concreto vamos a quitar la caja grande y ahora vamos a ir sacando más cosas que tenemos aquí dos cubos de allí yo ya tenía el allí 5 x 5 x 4 y me faltaban dos cubos por completar esta sub colección de perdón de cubo y desde allí así que bueno sabiendo que son tan difíciles de conseguir y que ya no se no se fabrican uno ha venido en base blanca y el otro en base negra así que el 554 lo tengo en base negra este que es él 4 x 4 x 5 es base negra y este que es el 5 x 5 x 4 no perdón el 4 x 4 x 3 es en base blanca una curiosidad que me llamó la atención es que vienen en cajas diferentes pero me han comentado que es porque cada cubo y de tenía su cajita así que éste viene una caja celeste y éste viene en una caja media blanca media cremita a ver un poquito la caja vamos a ver full función 4 x 4 x 3 bueno mucho más no dice y aquí tenemos un poquito lo que son las piezas y el cubito en base blanca por otro lado tenemos esta cajita 4 x 4 x 5 lo mismo acá full función la marca allí estoy que ha fabricado estos cubos y después dejó de fabricar cosas me había olvidado acá tengo menos mal que lo tengo a mano tengo esto ahí está bueno vamos a abrirlos que mucho mostrar cajitas y poco mostrar cubos y todavía faltan cosas en la mega caja en el mega unboxing aquí tenemos por lo por suerte vienen con los stickers puestos el 5 x 5 x 4 me había venido sin stickers puestos se los tuve que colocar yo y estos dos por suerte ya viene con los stickers puestos lástima que me olvide de pero lo voy a ir a buscar voy a cortar que para ustedes será un instante y seguimos bueno y aquí estoy con el 5 x 5 x 4 así que este es el que yo ya tenía el que le puse yo los stickers y que se los puse de hecho bastante mal fíjense en este es uno de los primeros cubos que le había puesto stickers así que me habían quedado un poco mal la cara amarilla está media fea pero bueno no se los quiero cambiar porque son los stickers originales aquí tenemos giran bastante bien por lo que veo al menos este 4 x 4 x 4 x 5 todos estos tres cuboides lo que siempre hay que hacer son giros de 180 grados no permiten giros giros de 90 hacia acá pero en las caras laterales no nos podemos quedar a la mitad siempre giros de 90 y después tenemos el 443 que sería la versión más pequeña de él de este esto sería 443 la sería la versión bueno en realidad no estoy diciendo cosas raras este gira un pelín seco me parece que le falta lubricante pero el giro no es malo y este bueno este me parece que el giro es un poquito más pesado pero creo que viéndolo no sé cuál de estos gira mejor me giran me giran bien sé que son cubos que vienen sin muelles creo que el que mejor me gira viendo todo es este el 4 x 4 x 5 creo que es el que mejor me gira pero bueno vamos a seguir abriendo cosas vamos a guardar estas dos cajas que estas cajas no las pienso tirar menos siendo las de los allí vamos a dejar por aquí la familia allí por aquí el fondo y vamos a seguir qué más tengo por acá bueno no sé con qué seguir porque las dos cosas que vienen son súper interesantes pero bueno aquí tenemos una caja de ver y pase el y que cuando se la enseñe a algunos de mis colegas cuberos se creyeron que esta caja por ser como es tenía algún puzzle de los tipos 2 de tipo geranium o algo de eso pero les dije no están equivocados porque en esta caja no viene un puzzle 2 de sino que viene una esfera y ustedes dirán cómo viene una esfera acá adentro bueno de esta forma aquí tenemos creo que esto creo que esto es el soporte y lo que tenemos aquí es una esfera totalmente desmontada aquí está el manual vamos a sacar todo lo que viene acá adentro a ver si no hay más nada no hay más nada y aquí tenemos los stickers de esta esfera que es esta en concreto esta esfera vamos a ver un poquito el manual bueno aquí nos dice cómo montar lo paso 1 hay que montar estas piezas y nos indica 12 x 12 x 12 x nos indica todo cómo armarlo paso 2 formar esto acá en este paso hay que formar esto estas tres piezas con estas cantidades y formar esta pieza en el paso 2 hay que formar esta pieza paso 3 paso 3 12 de estas piezas que ya hemos formado más 6 de estas de la a 1 y a 2 más 8 de estas más 48 de estas creo que con eso se forma todo lo que es la parte esférica paso 4 paso 4 se juntan estas 24 con estas 24 y nos queda la 24 y paso 5 lo mismo pero con estas paso 6 también es unir un par de piezas esto nos queda como una especie de gorrito por acá paso 7 unir también esto nos queda este sombrerito paso 8 todos estos sombreritos parece y esta esfera hay que unirlos paso 8 pasar de acá acá 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 y de acá acá y acá tenemos la esfera terminada muy sencillo en la hoja pero esto hay que montarlo paso 9 ponerle los stickers más o menos para que se vea paso 10 las rotaciones de las ruedas nos muestran cómo pueden girar toms 90 esta cara gira 90 grados mientras que esta gira 180 180 180 más 70.53 que es exactamente creo que esto es los grados del shambling porque esto notación y algoritmos notación y algoritmos notación y algoritmos notación y algoritmos dice acá bueno dice notación y algoritmos pero no trae nada producto información card producto name crazy bueno la esfera esta se llama que no lo había dicho cuando saqué la caja es la crazy chopper f1 ese es el modelo de esta esfera modelo 79 nos dice que nos trae 6 de estas piezas 12 de estas piezas 24 de éstas, 24 de éstas, una de ésta que es la base, después tenemos 12 de éstas, 12 de éstas, 24, 24, 8, una de éstas, 24, 24, 6 de éstas, 6, 8 de éstas, 8 stickers, 72 de éstas chiquitinas de acá, 26 tornillos, 26 muelles o resortes y 26 de éstas, así que menudo lío en el que me metí, por eso les decía que hay para varios vídeos acá, porque ya, bueno acá vemos los stickers, montar esto, vamos a ver un poquito las piezas, montar esto ya es para uno o dos vídeos, puede que hagamos un vídeo con los 3 Ashes, a ver qué hay por aquí, y bueno falta algo más todavía, porque no estoy pudiendo abrir esto, que todavía está en la caja del unboxing, acá tenemos un tipo de pieza, otro tipo de pieza, mucho, mucho no voy a andar sacando, porque esto mucho no tiene, sino que la gracia acá es montarlo, qué más hay por acá, bueno acá tenemos esas piecitas chiquititas que eran un montón, acá tenemos otros tipos de piezas, otros tipos de piezas, otros tipos de piezas, otro tipo de piezas, tenemos los tornillos, hay unas piecitas re chiquititas que, bueno espero que vengan de más, tornillos, muelles, resortes, 26 pack, acá nos aclara algunas cosas, 79, 9, este que dice, core, no, cord 100, cord 100, ¿qué más tenemos? bueno este otro tipo de piezas, esta que era una sola, estas otras, estas chiquitinas de acá que también eran unas cuantas, y estas otras, bueno, más o menos, este es el, vamos a meter todo acá, que yo no quiero que, que acá se me pierda nada, ya me pondré con paciencia, a montar todo, poner todo esto, que acá donde se pierde algo, nos quedamos sin cubo, así que, mejor tenerlo todo, bien guardadito, esta por acá, y esta que me quedo con aire, mejor la cierro, y el gato que me tiró el trípode, ahí, ahí seguimos, si el gato este, esta aupa mío, se acaba de subir, y me ha tirado el trípode, porque se quiere meter, adentro, de mi campera, vamos a cerrar esto, bueno, y vamos al final, que, vamos a dejar esto por acá, que todavía faltan, cosas interesantes, vamos a dejar esto, bueno, la intención era que se vea, a ver y fácil, pero no se ve, no importa, vamos a dejarlo ahí, y esa esfera, antes de llegar al final, a ver, que es lo que yo les iba a comentar, que esta esfera, que está acá, es, un curvicopter, tal y como vemos a este, pero con unos círculos, que no son crazy, sino que son tipo coin, como que nosotros acá, hiciésemos un círculo, que nos parte, esta arista por acá, nos parte este pétalo, como si fuese un pétalo plus, o sea, y, si nosotros cortamos estos cuatro pétalos, tenemos un curvicopter plus, pero si ese corte, lo continuamos, y nos corta esta arista, se nos forma un círculo completo, si ese círculo lo podemos girar, ese sería el concepto tipo coin, independientemente de cómo gira el cubo, podemos girar ese círculo con la mano, entonces tenemos un curvicopter plus, con el añadido del corte de estas aristas, y el círculo este tipo coin, básicamente eso es esta esfera, siguiente, y para el siguiente, otro curvicopter, pero el curvicopter 3, porque está esto acá, porque tengo, uno, y no uno, sino dos, cajitas de MF8, con los dos de rombos, y estos dos de rombos, bueno, vamos a ver un poquito las cajas primero, para ver si hay cosas nuevas, como siempre, pero no, veo que no, típicas cajas, multido de caedro, no lo tengo, Crystal Draydel, este lo tengo, este no lo tengo, este no lo tengo, me faltan tres de acá, mirá, de estos tres, bueno, no sé, porque son todos con raíles, ya veré, Vergo Pentagram que lo tengo, Megaminx no, porque tengo de otra marca, Vaujinia, lo tengo, Curvic Starmix lo tengo, Helicóptero lo había conseguido hace poco, Master Kilomix lo tengo de otra marca, Starmix lo tengo accidentalmente, porque yo quería un cubo, y me habían mandado otro que era este, y el Gigaminx que lo tengo, pero también de otra marca, así que de acá me faltan, básicamente estos tres, esta otra caja es igual, así que vamos a abrir los dos cubitos, ahí está, uno, y dos, y por eso les decía que acá hay para varios videos, porque estos cubos, aparte de ser muy interesantes, y merecerse sus respectivos videos, no tienen stickers, así que hoy los vamos a poder ver, solamente en negro, después les pondré los stickers, los mostraré, después faltará la etapa de la resolución, y ver qué tal, y no sé si haré algún video de alguna resolución, uno es el Do de Rombos, el Do de Rombus, creo que se dice así, Do de Rombus, y el otro es el Do de Rombos Crazy, que de hecho en las cajas no dice el nombre, porque son cajas de otros cubos, bueno, acá tenemos Do de Rombos Normal, y Do de Rombos Crazy, hoy tengo un lío en la mesa, con todo esto, bueno, estos son los stickers, de una cara del Do de Rombos Normal, acá están todos los stickers, que son 12 caras, un Do de Cahedro Rombico, y estos son los stickers del Crazy, ahí los vemos, y los cubitos, aquí están, ya muchos han visto en otros videos, que este cubo gira sorprendentemente muy bien, para ser de MF8, yo lo siento a primer golpe de vista, con buen giro, que no se engancha, pero se quitó, lo siento se quitó, ya veré si esto necesita una lubricación, pero lo siento se quitó, yo creo que sí, que esto hay que lubricarlo, así que un buen giro, y esto, por eso yo había traído el Curbicopter 3, porque esto, es esto, es un Curbicopter 3, pero creo que tenía una diferencia, como era esto, estas son las aristas, ahora vamos a intentar analizar, si esta arista es esta arista, y por aquí tenemos esquina y esquina, que serían estas dos, luego tenemos, tenemos esta pieza de acá, que sería el centro, con estas cuatro, chiquitinas que están alrededor del centro, que serían estas cuatro, y entre medio de estas dos, tenemos el pétalo, que ahí estaba la diferencia, que este pétalo creo que es plus, porque si entre medio de estas dos chiquitinas, que están acá, esta y esta, tenemos esta pieza, una sola pieza acá, para llegar a la esquina, tenemos una sola pieza, acá tenemos dos, porque es, tiene un corte plus, sería el corte este de acá, porque esta pieza completa, equivaldría al pétalo este, entonces es un curvicopter 3 plus, como que esta pieza estuviese cortada, no sé de qué forma, ahora por ahí no me aclaro mucho, pero como si esta pieza estuviese cortada, los cuatro pétalos en todas las caras, cosa que sucedía también, en el dodecaedro rombico, de, ¿cómo era que se llamaba? ahora se me fue el nombre, hay otro dodecaedro rombico chiquitito, que sucedía algo parecido, pero que no tenía la parte esta de acá, el crazy comet, el crazy comet de Lanlan, es un dodecaedro rombico, que sería un curvicopter 3, también así, plus, pero no tiene estas piezas de acá, así que más o menos sería eso, y después bueno, ya la locura total, MF8 sacó la versión crazy, de esto mismo, así que esto sería como tener un círculo, si esta es la arista, sería como tener un círculo acá, un círculo en cada arista, un círculo acá, un círculo acá, un círculo acá, y una terrible locura, estos círculos configurados de fábrica, me parece que venían tres, tipo 1, justo agarré un 1, este es 1, a ver, este es 0, este es 0, este es 0, este es 0, tengo este 1, vamos a ver las caras laterales, este es 0, después sigue esta cara, este es 0, este es 1, este es 0, así que en las caras laterales tenemos esta 1, y acá teníamos, ¿cuál era? esta de acá, esta es 1, esta es 1, y en la cara de abajo, esta es 0, esta es 0, esta es 1, y esta es 0, entonces esta es 1, esta es 1, y esta es 1, tenemos tres caras, tipo 1, que están separadas, por una cara de por medio, y después el resto son todas ceros, una configuración que, lo voy a poner así, que es donde se ve mejor el cubo, una configuración que es muy difícil, si ya de por sí, este cubo no es fácil, a estas alturas yo puedo decir que tampoco es que me va a dar una guerra increíble, pero tampoco es un cubo fácil, y ya metiéndonos en una versión crazy, creo que esto ya se pone bastante más complicado, y las versiones crazy, lo bueno, para concluir este video, que ya está larguísimo, decir que estas versiones se pueden configurar, entonces, por ejemplo, estuve hablando con Robert Cubes, que ya probó, configuraciones como por ejemplo, dejar todas las caras tipo 1, como si todo el cubo fuese así, tipo 1, todas las caras tipo 1, y solo una, tipo 0, solo una, entonces, llevando las piezas al círculo 0, ir desacoplándolas, sería la versión más fácil, y después ha probado otras versiones, y ahora en este momento estaba probando, creo que esta versión, así que, bastante complicado, acá hay para entretenimiento para rato, empezando con este, se puede mezclar sin jambling, después se puede mezclar con jambling, para desacoplar las partes plus, y una vez que tengamos bien claro este, pasarnos al Crazy, y en el Crazy, empezar por una configuración sencilla, y ir avanzando, pero, hay cubo para rato acá, las configuraciones son del estilo del Crazy Unicorn, que tengo un video, de hecho, del Crazy Unicorn, de cómo configurar los centros, para convertirlos en 0 o en 1, será sacar la tapa, invertir una pieza, o sacar una pieza, y convertir la cara 0 en 1, o la 1 en 0, así que más o menos, de eso se trata, vamos a hacer una recopilación rápida, y vamos a concluir este video, tenemos la esfera de Berry Puzzle, en su caja, por un lado, tenemos los 2, 2 de rombo, vamos a ponerlos acá, con sus stickers, y tenemos, saquemos lo que no es del video, y tenemos el 443 de Ashi, base blanca, y el 445 de Ashi, en base blanca, todo esto es lo que ha venido, y por eso les decía, que ya de por si este video es largo, pero esto da para varios videos más, en un video podemos hablar de esto, en un video podemos ver, del montaje de esta Berry Bola, en otros videos podemos ver, algo sobre, el do de rombo normal, en otro podemos ver algo, sobre el do de rombo crazy, o sea que, acá hay material para divertirse, para rato, vamos a dejar por acá este video, larguísimo video, larguísimo unboxing, creo que este va a ser el unboxing, más largo de mi canal, pero bueno, espero que les haya gustado, y si les gustó, ya saben, como les digo siempre, a dejar un buen like, a suscribirse, y nos estamos viendo, en los próximos videos, chau.